Vamos a hacer del tema 4.9 que es antiderivadas el ejercicio número 36 que es encontrar la antiderivada de esta función esta función, esta derivada es equivalente a 4 por 1 sobre 1 más t cuadrado en las antiderivadas podemos sacar el 4 de manera que sea 4 por f' de t es igual a 1 sobre 1 más t cuadrado en la antiderivación tenemos una fórmula que indica que 1 sobre 1 más x cuadrado es igual a tangente a la menos 1 de x por lo tanto aquí 4 por f' de t que vendría siendo nuestra función primaria es igual a tangente a la menos 1 de t aplicamos antiderivación aquí y pues nos quedó tangente a la menos 1 de t que bien podría nuestra conclusión es que f de t es igual a 4 por tangente a la menos 1 de t todo esto se le suma a una constante para conocer la constante nos dan acá que f de 1 es igual a 0 entonces sabemos que 4 por tangente a la menos 1 de 1 más c es igual a 0 entonces despejamos para c y tenemos que c es igual a menos 4 por tangente a la menos 1 de 1 nos queda que c es igual a menos 180 por lo que por último nuestra f de t completa sería 4 por tangente a la menos 1 de t menos 180 esta sería nuestra antiderivada que es igual a la menos 3 por tangente a la menos 3 por tangente a la menos 1 de t